Pero lo que nosotros sentimos todavía sigue siendo doloroso, triste, que pudimos haber sacado adelante esta fundición con lo que nosotros pedíamos que era la inversión. Nosotros cumplimos todo lo que se nos solicitó, pero aún así por un tema reputacional y porque sí tenemos un pasivo ambiental, toma la decisión el Congreso de nuestro país de cerrar esta fundición. Como trabajadores y trabajadoras, de verdad que estamos todavía con dolor, con una desazón de haber podido lograr que nuestra comuna se industrialice y que no perdamos todo lo que tenemos, nuestros activos, nuestros minerales, nuestros procesos, que es lo que como trabajadores y trabajadoras siempre hemos defendido de nuestro país. Fuimos capaces de levantarnos, de secarnos las lágrimas y mirar hacia adelante. Tenemos 304 trabajadores y trabajadoras que tienen que ser reubicados y también con un plan de egreso. Por lo tanto, estamos finalizando este proceso de reubicación interna y también externa, haciendo un seguimiento del proceso. Con posterioridad al cierre, hay etapas que son de detención propiamente tal. Nosotros tenemos 90 días para detener la operación, hacer limpieza industrial. Después hay un periodo también donde hacemos un cierre perimetral de las instalaciones con el fin de darle resguardo a los trabajadores y a las propias instalaciones. Pero ya eso, enmarcado dentro de una detención absoluta de las operaciones de la fundición, o sea, el fin último que se persigue, el que no existan emisiones, se cumple desde el día en que nosotros detengamos los equipos y eso va a ser a fines de este mes. Es importante también destacar que este ha sido un trabajo muy arduo y que nosotros sentimos que hemos cumplido con los equipos propios, ya sea de nuestros equipos de profesionales, trabajadores, colaboradores, e incluso en el trabajo con el mismo Servicio Nacional de Geología y Minería, hemos cumplido algo que dijimos hace muchos meses atrás. Y hoy día nos da satisfacción sentir que cuando hace 8, 7, 8, 9 meses atrás dijimos en mayo vamos a detener, eso hoy día es una realidad.